Muy buenas noches amigos, bienvenidos sean todos ustedes. Ya estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos a través de la señal de C7 Jalisco. Y bueno, como es costumbre, hoy tenemos un programa interesante. Todos los emprendedores a sacar el papel y el lápiz porque habrá que tomar nota de todos los consejos que nos estará dando nuestro invitado en el día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema por lo más interesante que tiene que ver con la capacitación, pero una capacitación más específica, una capacitación encaminada a que estemos dentro de la formalidad, los beneficios de la legalidad, las oportunidades que existen en cuanto a las instituciones para poder acceder a programas y recursos que fortalezcan nuestro negocio. ¿Le parece interesante? Sin duda lo es, porque tendremos la oportunidad de crecer en nuestra empresa y poderla desarrollar, poderla impulsar, aprovechando lo que ya existe, los programas que en muchas ocasiones desconocemos. Y esa es la intención de esta emisión. Es importante comentarle a usted que promover el empleo y la inversión en Jalisco es uno de los puntos fuertes en el proyecto del presupuesto de egresos para el 2016. Una de las asignaciones más importantes que proponen es destinar 95 millones de pesos adicionales para la instalación de nuevas empresas y la generación de empleo formal en Jalisco. Ante la generación de empleo, la entidad se ubicó como la segunda con mayor fuerza laboral al tener 1.548.821 trabajadores asegurados. Las empresas contrataron a 156.000 personas a través de las 265.000 vacantes que se ofertaron para trabajos formales. En cuanto a los beneficios de la formalidad, se encuentra que las empresas tienen un hombre único y protegido. Más posibilidades de crecer pueden ser proveedores de otras empresas, vender en otros mercados, obtener créditos más baratos, entre otros muchos beneficios que, bueno, pues de alguna manera todos los emprendedores pueden aprovechar. El Instituto Jaliciense del Emprendedor es un instituto de nueva creación que propicia la promoción, desarrollo y organización de programas y estrategias para el apoyo, atención, consolidación de los emprendedores y las franquicias, impulsando y fortaleciendo la competitividad de los sectores productivos en el estado de Jalisco. Es así como hemos decidido en esta emisión de C7 Negocios abordar el tema de la oferta de cursos de capacitación para emprendedores, pero sobre todo esta capacitación que va más allá de decirle al empresario cómo generar su producto o cómo distribuirlo o cómo comercializarlo. Vamos allá. Es una capacitación encaminada a fortalecer su empresa, a generar los recursos económicos que se necesitan para que tenga un crecimiento constante y sobre todo acceder a los programas que ya existen y que en muchas ocasiones cuentan con recursos en apoyo directo hacia el emprendedor. Y por ello hoy queremos agradecer la presencia de Rodrigo Ramírez Flores, quien es director jurídico de este instituto, el Instituto Jaliciense del Emprendedor, que insisto, es de reciente creación y que bueno, pues ha significado la esperanza para muchos emprendedores a fin de poder crecer en su empresa, fortalecerla. El sueño de todo emprendedor es crecer y vender u ofrecer el servicio que ya está generando. Antes que nada, buenas noches. Bienvenido, Rodrigo. Buenas noches, Fabián. Gracias por la invitación. Gracias por abrirnos este espacio. Un saludo a todo tu teleauditorio y estamos aquí para podernos acercar más a los emprendedores de Jalisco. Bueno, la pregunta obligada. ¿Cuándo comienza operaciones este Instituto Jaliciense del Emprendedor? ¿Cuál es su misión, los objetivos en los que está encaminado? Mira, el Instituto Jaliciense del Emprendedor se crea a través de un decreto de nuestro señor gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, en octubre del 2013 y comienza operaciones en febrero del 2014. Como tú bien lo dices, pues bueno, parte de la misión de este instituto es poder apoyar el emprendimiento de nuestro estado, poder acercar las herramientas que necesita el emprendedor en su día a día para poder obtener el éxito, para poder sacar esa idea, ese proyecto de negocio adelante. Bueno, en este caso, los emprendedores se pueden acercar al instituto para pedirles información sobre procesos jurídicos, administrativos, capacitación. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en este instituto? Hay una asesoría totalmente al alcance del ciudadano. Nosotros, como tú ya lo refieres, nosotros les acercamos estas herramientas a través de la capacitación, los programas con los que se cuentan que brindan apoyo económico, la vinculación con otras dependencias del gobierno del estado para poder bajar recursos y también para con el gobierno federal. Asimismo, la asesoría del día a día en el que le podemos ofrecer al ciudadano ese conocimiento para poder arrancar un negocio o poder iniciar con esa idea, con esa cosquillita que tiene de poder ponerte en un negocio. Bueno, pues ahora que hemos conocido la creación de este instituto y parte de las estrategias o herramientas que está utilizando para poder fortalecer a los emprendedores de nuestra entidad, yo quiero aprovechar la oportunidad para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos haga llegar las preguntas, cuestionamientos directos a nuestro invitado el día de hoy, a Rodrigo Ramírez Flores, quien es el director jurídico del IJALDEM. El 30-30-53-26, 30-30-53-28 están totalmente a su disposición, a sus órdenes, para recibir comentarios, sugerencias, opiniones y puntos de vista. Y en esta ocasión, Rodrigo, fíjate que para nuestro público les estamos convocando para que participen en este llamado. Hace unos días, digo días, pero fue el año pasado, en los últimos días del mes de diciembre, estuvo con nosotros los emprendedores del Gran Jurado. Es un tequila jalisciense, es una bebida con denominación de origen y ellos nos dejaron algunas botellas para compartir con nuestro público. Entonces, le estamos invitando para que participe. Si le interesa llevarse esta botella de tequila con mucho gusto, puede marcar nuestro número telefónico. Recuerde, la mecánica es la de siempre, la estaremos entregando el próximo miércoles, el miércoles de la semana, que entra recibiendo el día de hoy sus comentarios y sugerencias y puntos de vista. Importante mencionar que la innovación se convierte en una de las ventajas que tienen los emprendedores, incluso no solo en la elaboración de los productos, en sus procesos operativos, sino incluso también en la comercialización. Y, por ejemplo, en este caso, Rodrigo, fíjate que esta empresa tequilera, pues una de las actividades que está realizando en materia de marketing, es que el producto se lo llevan a zonas turísticas, en zonas turísticas las distribuyen con los visitantes, con quienes llegan a esas regiones, a esos puntos o a esos destinos, a pasar, pues, vacaciones o de negocios y demás. Ahí les ofrecen el producto y entonces ellos lo prueban, les agrada y se lo llevan a su tierra. Y entonces se están abriendo nuevos mercados. Es una parte de la innovación en cuanto a la búsqueda de oportunidades para accesar a estos nuevos mercados. Y es, me imagino, que también parte del trabajo que está realizando el IJALDEM, el abrir los ojos a nuevos horizontes. Así es, Fabián. Como tú lo refieres, hay muchas ideas con las cuales se puede abrir campo en los negocios y todas son válidas. Al final de cuentas, hay que buscar también ese nicho de oportunidad para poder acercar el producto, para poder ofrecer el producto, o, ¿por qué no?, también poder acercar esa idea de negocio para que también la gente le llame la atención, le invierta o le apuesta a esa idea. Platícanos, por favor, ¿cómo será esta capacitación? Es decir, yo como emprendedor me tengo que acercar al IJALDEM, buscar la asesoría. Ustedes me derivan a un área específica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan estos procesos en los cuales el emprendedor se puede ver beneficiado? Mira, Fabián, la gente va en nuestro horario de oficina de lunes a viernes. Nosotros estamos ubicados en la Secretaría de Desarrollo Económico en el tercer piso, en un horario de 9 a 5. Nosotros estamos en horario corrido. La gente se acerca con esa idea de negocio. Muchos ya llegan con algún negocio vigente que está trabajando. Y, bueno, el interés aquí es poder atender sus dudas. Entonces, primeramente, la intención del ciudadano es saber el apoyo que se le puede brindar. Nosotros les estamos acercando una herramienta que es la capacitación. Hay que recordar que el conocimiento también es una herramienta para poder sacar adelante una idea de negocio o para poder ya desarrollarla dentro de su negocio. Nosotros les acercamos a personal capacitado, personal que tiene el conocimiento para poder darles un norte de cómo llevar a cabo su negocio. Pues, bueno, esa capacitación se da de manera gratuita. Tenemos un ciclo de capacitaciones durante el año. Son tres perfiles de ciclos para los iniciadores, los innovadores y los expansionistas. Entonces, es de manera cíclica. Puede acudir cualquier persona. Los talleres son de manera gratuita. Solamente necesitan registrarse para tener ahí asegurado su lugar dentro de las aulas que nos ofrece la misma secretaría para poder impartirles estos talleres. Ahora, ¿qué beneficios se encuentra ya el emprendedor una vez que ha acudido a la capacitación, que ha recibido las bondades de la capacitación ya en lo operativo? Es decir, en su propio negocio. Obtienen herramientas que realmente no sabían que podían obtenerlas. Y que ya muchas veces, o que ya las tenían, ¿no? Pero simplemente no las aplicaban bien. Exactamente. Hay que recordar que la mortalidad de los negocios es un lapso de dos años. O sea, dentro de esa etapa hay que corregir ciertos aspectos del negocio, el desarrollo del negocio, para poder llevarlo a buen puerto, para poder librar esta temporalidad de mortalidad en los negocios. Es importante contar con estas herramientas porque muchas veces, como ya lo acabas de mencionar, saben qué cosas tienen que hacer, pero no las implementan. Y ahí es una manera de a lo mejor prenderles el foco rojo y decir, bueno, puedes obtener el éxito a través de esta herramienta, a través de esta manera de desarrollo de tu negocio. Y a final de cuentas, pues es la aplicación, ¿no? Es que el propio ciudadano, que el propio emprendedor, que el propio empresario saque adelante su negocio. Oye, Rodrigo, ¿qué le dirías al emprendedor cuando a veces no se acerca por temor a perder esa secrecía propia de sus derechos de creador o de sus derechos de realizador de algún proyecto, servicio o producto? Mucha gente llega con esa inquietud en el que… Yo te voy a decir cómo hago el tequila, mi fórmula secreta. Exactamente. Si te lo platico, pues tú vas a poner el negocio. Hay que recordar que no todos sabemos la manera en la que se desarrolla el producto. No todos tenemos esa técnica y muchas de las ocasiones, pues tienen alguna receta secreta para poder desarrollar ese producto. Entonces, no se trata de llegar a compartir la totalidad del aspecto de la idea de negocio o del negocio, sino que simplemente, pues bueno, es ir a obtener la información de cómo poder sacarlo adelante. A final de cuentas, pues bueno, cuentan con la protección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para poder registrar sus marcas, poder llevar a cabo los registros de sus productos y que a final de cuentas también ese es uno de los trabajos que nosotros hacemos, acercarlos a que puedan obtener este tipo de protección. Pero, pues a final de cuentas, pues bueno, hay que salir de ese pequeño caparazón y acercarse para poder obtener este tipo de información y sobre todo los apoyos. Y si se les presentan casos de esta naturaleza, es decir, al momento de que un emprendedor dice yo sí quiero conocer, yo sí quiero la asesoría, yo sí quiero acceder a programas que a veces en muchas ocasiones son hasta de a fondo perdido y simple y sencillamente por temor a que me ganen la idea, pues no acudo a las instituciones. Sí los han detectado. Sí, sí los hemos detectado. Todavía hay un poquito de cultura de poner esa barrera, ¿no? Para que no me vayan a robar la idea de negocio y buscarle de alguna u otra manera y pues bueno, tardan en poder salir a la luz esos productos o esas ideas de negocio. ¿Estos serían algunos de los riesgos de, pues, de alguna manera evitar el crecimiento, el fortalecimiento de nuestro negocio? Mira, sí es un riesgo, Fabián, porque la gente se detiene un poquito en poder arrancar una idea de negocio. Es cuestión de miedo, ¿no? En muchas ocasiones. Sobre todo el miedo a que le roben la idea. Pues digo, hay muchas personas que nos llegan a contar la historia de que la platicó con algún amigo, con algún familiar y este se aprovechó y sacó el negocio antes que él. Pero previo a eso hay medios de protección, ¿eh? Ahí es realmente el buscar cómo proteger esa idea de negocio y sobre todo cómo poderla lanzar más rápido para que pueda salir a la luz. Y fíjate que estos eran algunos de los elementos a los que iba precisamente porque si el obstáculo principal es ponernos como emprendedores barreras a nosotros mismos, pues en muchas ocasiones también el tener esa legalidad o el garantizar esa formalidad también se convierte en una barrera. Yo mencionaba al inicio de esta emisión, pues, que el hecho de tener, pues, de alguna manera ya definidos los lineamientos legales, jurídicos de nuestra propia empresa, definir las estrategias administrativas, pero sobre todo estar dentro de la formalidad, pues trae consigo muchos beneficios, entre ellos el acceder a recursos económicos a través de créditos, vender a otros mercados, ya sean nacionales o internacionales, obtener financiamientos baratos, entre otros muchos, de los cuales, si te parece bien, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos abordando este tema. ¿Cuántos programas existen? Incluso yo mencionaba a fondo perdido que bien pueden beneficiar a un emprendedor, pero porque existe el desconocimiento, porque no nos acercamos a las instituciones, porque nos da miedo a que nos ganen la idea de negocio, pues nos obstaculizamos o que vamos generando esas barreras. ¿Les parece bien? 30 30 53 26, 30 30 53 28, los números telefónicos. Vamos a regresar con este tema interesante dentro de, pues, la oferta de cursos de capacitación que se están ofreciendo a los emprendedores a través del Instituto Jalisciense del Emprendedor. Bueno, vamos a la pausa. Recuerde, hoy la convocatoria es para que se lleve una de estas botellas de Tequila, el gran jurado. Volvemos. Bueno, regresamos con más de C7 Negocios. Gracias a las personas que nos están marcando 30 30 53 26, 30 30 53 28. La convocatoria es que se lleve usted una de estas botellas que además la innovación, Rodrigo, yo insisto mucho, va más allá a veces en la elaboración del producto, sino en la presentación, en la forma en que se comercializa, en la manera que se produce y, ¿por qué no?, también en la presentación o el etiquetado, ¿no?, que a veces llama la atención del propio cliente. Bueno, tenemos esta convocatoria para que usted participe con nosotros y queremos agradecer las llamadas de nuestro público Federico Velasco Urzúa de Chapultepec Country. Don Federico, muchas gracias por sintonizarnos y por participar como siempre con nosotros. Manda una felicitación a su servidor, al programa y a nuestro invitado. Excelente tema, nos dice. Muchas gracias. Israel Castellanos de Jardines del Sur, ¿cuántos fondos destinados a fondo perdido hay en el Estado? Bueno, me explicabas hace un momento, Rodrigo, también a riesgo compartido. Así es, Fabián. Mira, hay un universo bastante amplio de apoyos para la ciudadanía con el título con el que antes se le conocían a fondo perdido, que ahora se llaman a riesgo compartido. Te platicaba que la idea es que ahora el emprendedor le apueste también, le invierta a su idea de negocio y que tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal aporten otra parte para poder arrancar esta idea de negocio. Son muchas. ¿A veces de 50 y 50 por ciento, por ejemplo? 50-50, 70-30, 80-20. O sea, ahí son bastantes. Sobre todo, ahorita que estamos iniciando año, se están encuadrando cada uno de los perfiles para estos nuevos apoyos que van a correr a partir de este mes de enero. O por ejemplo, que muchas veces hemos mencionado aquí en CECITE Negocios que opera la Secretaría del Trabajo, que es a fondo perdido, pero en la adquisición de maquinaria para el sector de la transformación. Pero obviamente el emprendedor tiene que tener el local, tiene que tener los insumos, tiene que tener su parte administrativa, operativa. Y ahí es donde está el compartir las oportunidades. Así es. Y sobre todo, me voy a regresar un poquito, Fabián, al tema de estar al corriente y legales en los negocios. La formalidad. La formalidad, la famosa formalidad. Es importante estar dados de alta en Hacienda, de los requisitos esenciales para poder participar en los apoyos que brinda el Instituto Jalisciense del Emprendedor o el Gobierno del Estado a través de sus distintas secretarías. Dentro de otros requisitos, pues bueno, en algunos casos, pues también es contar con su licencia municipal. ¿Por qué no? Porque también es una manera de apoyar, que sean formales los negocios actualmente. Claro, y además la licencia municipal, si bien es cierto, a lo mejor no podría funcionar en cuanto a la tramitología de algún trámite estatal, que creo que sí está incluido, a final de cuentas sí está incluido en los requisitos, pues se cumple con los requisitos para que pueda operar dentro de una determinada zona, si es uso habitacional, si es industrial y demás. Entonces, pues las multas a veces no son nada baratas y se convierten en el principal quebrante de una empresa. Así es. Vale la pena mejor estar dentro de la formalidad que nos abre las puertas y oportunidades. Juanita Esparza, de la Colonia Artesanos, manda saludos. Gracias, Juanita Esparza, como siempre, poniéndose en contacto con nosotros. Dice, manda saludos a su servidor, a nuestro invitado. Al programa dice que nunca se lo pierde. Es cierto, siempre nos acompaña Juanita Esparza, le agradecemos. Quiero el Fregoso, de Alcalde Barranquitas. ¿Las reformas cómo apoyan si lo que hace el gobierno es aumentar los impuestos? Entonces, bueno, en cuanto a las, me imagino yo a las reformas que han sonado y que se han mencionado, pues, bueno, pues esto tiene que ver con una serie de ajustes que se están haciendo, pero principalmente de lo que estamos hablando en este momento tiene que ver con la formalidad. Sí es cierto, sí se pagan impuestos, pero nos abre puertas, puertas de oportunidad. Nos permite acceder a financiamiento, a nuevos mercados. ¿A qué más? ¿A qué más, Rodrigo? ¿A qué otros beneficios podemos llegar si estamos dentro de la formalidad? Mira, Fabián, algo que tú acabas de comentar, que también es muy interesante y es muy importante, que si un negocio no está trabajando de manera formal, cumpliendo con las distintas disposiciones legales que en materia fiscal nos rigen, el riesgo es una sanción, es una multa, que no es nada barata, no es nada económica y que al final de cuentas, pues, bueno, puede llevar hasta la pérdida de un negocio. Oye, pero otro punto también interesante es que nos permite convertirnos en proveedores a una empresa que ya está operando de forma formal y que la gran mayoría de las ocasiones, pues, son grandes empresas que nos van a comprar prácticamente todo el producto y a lo mejor nos ayudan a crecer. Así es, es la llave, la formalidad es la llave de poder obtener recursos del gobierno federal, del gobierno del estado. Irwin Fregoso, de Alcalde Barranquitas, dice que muy buen tema y muy bueno programa, muchas gracias, manda felicitaciones, gracias. Ana Lares, de La Esperanza, dice, habrá más apoyos para los que buscan su primer empleo. Bueno, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se está ofreciendo, pues, una serie de productos a través del Sistema Nacional de Empleo, tengo entendido que sí y se les está brindando asesoría, capacitación, incluso para poder conseguir el primer empleo, es decir, la capacitación en todos los sectores, en todos los ámbitos de la parte económica. María Guario, de Jardines del Sol, felicidades al invitado, muy joven y muy preparado, seguro de lo que dice, nos comparte. Muchas gracias. Bueno, estábamos platicando hace un momento sobre la formalidad, estábamos hablando sobre los apoyos, el financiamiento, el acceder a la capacitación, pero fíjate que hubo un punto en el que me llamó mucho la atención en esta emisión y que quisiera yo profundizar un poquito, que es el de conocer cuáles son los programas que existen para poder impulsar a los sectores productivos, a las empresas, a los emprendedores. ¿Cómo podemos nosotros conocer cuáles y cómo operan estos programas para poder acceder a ellos? ¿Nos podemos acercar de manera directa al Instituto de Jaliciencia del Emprendedor? Claro que sí, Fabián. También una de las preocupaciones que ha tenido nuestro secretario, mi director general, es el acercar herramientas a la gente que no está en zona metropolitana y aprovechando los medios electrónicos como son las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, tenemos también la primera aplicación emprendedora de Jalisco que se lanzó desde el Instituto Jaliciense del Emprendedor en apoyo con la Secretaría de Desarrollo Económico el año pasado, en el cual pueden encontrar toda la información que les pudiera servir para poder obtener algún tipo de apoyo. Si existe esa barrera de no querer ir a nuestras oficinas para no revelar a lo mejor el secreto, el negocio, la idea, pues bueno, tienen también estas herramientas. El uso de la tecnología es fundamental, pero también hay que saberlo utilizar, hay que saberlo aprovechar si tomamos en consideración que parte de esta tecnología también en la actualidad es utilizada para la promoción de nuestros productos. Así es. Ustedes están brindando asesoría jurídica a los emprendedores, es decir, yo me enfrento ante una situación administrativa que no sé cómo funciona, tengo mis dudas en cuanto a los procesos jurídicos, ¿qué puedo hacer? Claro que sí, Fabián. Nosotros les brindamos asesoría de manera coordinada y colegiada con las distintas áreas que cuenta el Instituto Jaliciense del Emprendedor y también la tarea importante de nosotros es vincularlos con las demás dependencias del gobierno del Estado en las que pudieran obtener el apoyo para solucionar sus conflictos que pudieran tener en materia jurídica, en materia legal. Obviamente, pues bueno, nosotros les mostramos el panorama de cuáles son las situaciones que se pudieran dar dentro del desarrollo del negocio y, pues bueno, poderles acercar las herramientas que les puedan funcionar para poder salir de su problema. Israel Fregoso de Ciudad Granja, gracias por su llamado, dice, ahora son los fondos, ahora con los fondos se van a recortar o siguen en tanto vigente. Me imagino yo que con los recortes presupuestales es a lo que usted quiere enfocarse, que si van a seguir los apoyos a los emprendedores. Van a seguir los apoyos, Fabián. Obviamente, pues bueno, con los rejustes a los presupuestos de egresos, en este caso en el 2016, pues bueno, se está trabajando en estos días para poderlos ajustar de manera que se pueda beneficiar al ciudadano. Eduardo Reynoso, rápidamente de Jardines del Sol, los felicito. Necesitamos que nos ayuden a personas como nosotros que queremos hacer negocios nuevos. Ellos están proponiendo una suajería, es lo que queremos instalar, pero no tenemos los recursos económicos para maquinaria y además, ¿dónde nos podemos contactar con nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí. Nosotros estamos en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el tercer piso, de lunes a viernes, de 9 a 5. Nuestro teléfono es el 3678-2081 o en los correos electrónicos y jaldem arroba red.jalisco.gov.mx y en el de su servidor, en el que con todo gusto puedo vincularlos con las distintas áreas, es rodrigo.ramírez arroba red.jalisco.gov.mx. Bueno, por lo pronto el teléfono es 3678-2081. 2081. Bueno, ahí tiene usted también la oportunidad de ponerse en contacto. ¿Qué crees? Se nos acabó el programa, muy interesante, hoy estuvimos platicando. Nos quedamos pendientes aspectos jurídicos y legales que queremos también platicar con nuestro invitado, porque él es el encargado del área jurídica. Cuando gustes, Fabián, te agradezco. La verdad es que sí se fue volando el tiempo y, bueno, toda la información nunca es suficiente y siempre es muy necesaria para acercarse a la ciudadana o al emprendedor. Bueno, vamos a estar muy en contacto, Rodrigo, y esta es tu casa. Claro que sí, cuentes con nosotros. Muchas gracias, muy amable Rodrigo Ramírez Flores, director jurídico del IJALDEM, el Instituto Jaliciencia del Emprendedor, pero sobre todo muchas gracias a usted por el favor de su atención. A continuación el noticiero. Gracias, muy buenas noches.